Para hablar del tema nos acompaña Diego Arria, él es ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Bienvenido, gracias por acompañarnos embajador. ¿Esta es la democracia del siglo XXI? ¿Una democracia con confrontaciones de este tipo, con descalificaciones? La vergüenza de todos nosotros los venezolanos e incluso de los latinoamericanos. El régimen abominable de Maduro ha creado, no una diplomacia, una forma, una brutalidad para interrelacionarse con sus vecinos, que realmente, más que condenable, es repulsiva. No, eso no es diplomacia, eso es realmente una forma brutal de interactuar con otra gente y con otros pueblos. ¿Se puede creer en una voluntad de diálogo teniendo en cuenta los pronunciamientos de Nicolás Maduro? No se puede creer en nada, en un hombre que está desesperado porque es repudiado por más del 80% de sus compatriotas y, sin la menor duda, es condenado por la opinión pública mundial. Un hombre desesperado en esa situación no se puede confiar. Confiar en Maduro es realmente una ilusión, una ilusión muy peligrosa para los que crean que eso es posible. Pues quiero agradecer a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.